Gracias, chiquis, gracias, amigo mío. ¿Y cuál sería la formación que va a utilizar el América contra Necaxa en el partido de vuelta? Bueno, la misma que utilizó en Aguascalientes con Moy Muñoz en el arco. Línea de tres en el fondo, Álvarez, Golds y Aguilar. Por fuera, Alvarado y Zamudio. En el medio campo, William Da Silva con Ibarra y Peralta. En ataque, Darwin Quintero y el chino Romero. Información de Gibran Araije, posible alineación de el América.